¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una guía bastante buena de farmeo, ya que el día de hoy les voy a mostrar la mejor forma de ganar dinero en el CA1, en el CA2 y en el CA3. Va a haber métodos AFK como métodos normales, digamos, y sé que ya he hecho este tipo de guías antes, pero sinceramente creo que es la más completa, ya que con el tiempo encuentro nuevas formas de hacer dinero mucho más rápido, y créanme que estos trucos les van a ayudar muchísimo para conseguir dinero en Blockthreads. Pero antes de comenzar me gustaría recordarte que te puedes suscribir y darle like a este video, además de compartirlo con todos tus amigos, ya que eso me ha ayudado muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Sin nada más que decir, comenzamos con el video. Pues bueno la gente como están viendo, la verdad es que no tengo mucho dinero, así que se me ocurrió mostrarles cómo es que yo farmeo dinero AFK, o bueno, no siempre farmeo AFK, ya que muchas veces pues casos seas o cosas así, pero claro, en los videos se va mucho dinero, así que normalmente tengo que farmear AFK. Así que para aprovechar les voy a mostrar cómo se puede farmear rápidamente, vamos a CA1. Y listo, ya estamos en CA1, y sinceramente en el CA1 no hay muchas opciones de farmeo. La verdad es que hay pocas formas para poder farmear dinero rápidamente, pero hay unas cuantas que pueden funcionar, así que se las voy a mostrar. Lo primero es que necesitamos una fruta que sea logia o que no nos puedan golpear, por ejemplo el chop estaría bien, pero podemos conseguir una smoke, o una humo como le quieran decir. Y no se preocupen porque esta fruta es súper fácil de conseguir, luego les voy a mostrar cómo hacerlo. Y lo que haríamos es simplemente ir con un enemigo, y como pueden ver no me pueden pegar. Y ahora pues solamente sacaríamos el estilo de combate y comenzaríamos a golpear con un autoclicker, que por cierto no es nada ilegal, el autoclicker es completamente ilegal. Y eso sería básicamente todo lo que tenemos que hacer, dejaríamos esto aquí y simplemente nos iríamos a hacer cualquier cosa. Y como están viendo, cada vez que derrotamos un enemigo nos dan 86 de dinero, que es bastante poco sinceramente, aunque también es el primer enemigo de todo el juego, ya que si nos vamos por ejemplo, yo que sé, a otro lugar, vamos a la fuente por ejemplo, supongamos que ya estamos cerca de este nivel, podríamos tener la fruta logia, puede ser la hielo, la luz, lo que sea, y simplemente vendríamos aquí y le daríamos unos cuantos golpes, y como están viendo aquí nos dan mucho más dinero, nos estarían dando 900 de dinero por cada enemigo que derrotemos, y pues esto sería básicamente todo, sería estar aquí simplemente dando básicos y ya está. Ahí nos dio 1000 bastante bien. Y para hacer un experimento vamos a ver cuánto dinero puedo ganar aquí, simplemente en 3 minutos. Voy a poner un cronómetro y ustedes lo van a ver en cámara rápida, para ver cuánto dinero se puede conseguir simplemente haciendo este truco. Tengan en cuenta que tengo 236 mil de dinero, así que vamos a ver con cuánto me quedo. Listo y comenzamos, y como están viendo, pues tarda un poquito en salir el enemigo, pero nada del otro mundo. Podríamos dejar aquí al personaje farmiendo e irnos a hacer otra cosa. Y ojito ya que tengo un aviso bastante importante, y es que en el canal secundario ya subí mi primer video de PvP, y no solamente eso, sino que llegué al máximo de bounty posible en el CA1. Así que vayan a verlo porque sinceramente está buenísimo ese video. Les voy a dejar el link en la descripción y en el comentario. Y creo que este sería el último NPC, vamos a ver si alcanza a derrotarlo, perfecto. Y pues bueno, nos quedaríamos con 246 mil, poco más de 11 mil de dinero básicamente. Tengan en cuenta que son 3 minutos, tampoco es mucho tiempo. Así que en una hora aproximadamente podríamos sacar unos 200 o 220 mil de dinero, que no está para nada mal en el CA1, pero siempre les recomiendo agarrar esta misión, que bien nos da ahí un poquito más de dinero. Y pues bueno, este sería el primer método, y la verdad es que está bastante bien para hacer el CA1. No se gana mucho dinero, pero tampoco se hace esfuerzo, así que está bien. Y para conseguir una logia es bastante sencillo, simplemente tienes que venir aquí al stock. Y aquí podríamos comprar alguna fruta como la chop, por ejemplo, que tampoco nos puede hacer daño con espada. Pero podríamos comprar una fruta como la hielo o como la humo, y podríamos usar este método que va a ser bastante bueno. Que ojo, no es la gran cosa, pero también estamos en CA1, y los métodos fuertes vienen en CA2 y CA3. Ok, ya estamos acá en el CA2, y aquí tenemos bastantes más métodos de farmeo. Tenemos algunos que son AFK, otros que son normales, y el primer método que tenemos es recolectar cofres, que como están viendo ya nos empiezan a dar bastante dinero, mil de cada uno. Y por ejemplo, hay lugares como este, que si rompemos la pared tendremos 3 cofres de estos dorados. Y como están viendo, cada uno de estos cofres te da entre 2 mil y 3 mil de dinero. Luego podríamos cambiar de servidor para volver a recogerlos o lo que sea. Pero si tenemos una buena ruta de cofres, podríamos conseguir muy buena cantidad de dinero en poco tiempo. Más si tienes por ejemplo la raza Rabbit como la que tengo, podrías simplemente venir y recoger esos cofres. Y este sería prácticamente el primer método, que no es AFK, pero sinceramente vale bastante la pena si tienes tiempo de farmear. Aunque tenemos otros métodos que para mí son mucho mejores. Y el primero sería ir a cazar seas, aunque este no lo recomiendo tanto si estás solo. Si estás jugando con amigos en un servidor público está bien, pero si estás jugando solo no lo recomiendo tanto. Y es que solo necesitamos un barco y simplemente ir al mar y esperar a que nos salga algún CA. Y cada uno de estos nos va a estar dando como 100 mil de dinero, que es bastante sinceramente. El problema es que estos pueden llegar a tardar bastante en salir. Y sobre todo si estás solo y eres del CA2, no creo que puedas hacerlo tan fácil. Así que solo te recomendaría este método si es que tienes amigos o estás jugando en un servidor público. También podrías llegar a esas islas y recoger algunos cofres por ejemplo. Y así al menos puedes ganar algo de dinero mientras esperas a que salga algún CA. Y ok, ese es el método definitivo de farmeo para el CA2. Y lamentablemente aquí no podemos utilizar el método del CA1, que es simplemente quedarnos parados enfrente del enemigo pegando. Ya que como están viendo, esos enemigos sí te llegan a golpear. Y tampoco te da tanto dinero, te da mil cada uno. Y la verdad es que no creo que merezca la pena. Además que tarda un poquito en caer. De hecho si nos vamos a algún otro lugar probablemente nos den menos. Por ejemplo acá en la isla de la nieve, como están viendo, sí lo llegan a pegar. Así que no lo recomiendo tanto. Igual pueden hacerlo ya que es bastante cómodo. Simplemente dejan esto acá y pues ahí estaría 1400 de dinero por cada enemigo. Definitivamente si no tienes tiempo de farmear y quieres dejarlo AFK es una buena opción. Sin embargo les voy a mostrar otro método que es mucho mejor y es AFK. Aunque para ello necesitamos unos cuantos requisitos. Y es que en otro video ya les había mostrado este método, que es venir acá a la isla calavera esta. Y si nos ponemos aquí podríamos utilizar la temblor para golpear a todos estos enemigos. Ojo que tiene que ser la temblor despertada pero tampoco es la gran cosa. Y como están viendo golpeamos a todos los enemigos y es bastante útil porque con esta habilidad simplemente podemos farmearnos a todos los enemigos de la zona. Por ejemplo aquí van a ver cuánto se gana más o menos al derrotarlos. Tengo 271 mil, ojo con eso. Y ahí va subiendo el dinero y terminamos con 280 mil. Casi 10 mil de dinero simplemente con una o dos habilidades. Y eso está bastante bien ya que lo podemos dejar AFK sin que nos golpeen. Pero hay una zona mejor para farmear de esta forma. Y es que para eso tenemos que venir acá al barco encantado. Nos pondríamos aquí en este punto y haríamos exactamente lo mismo. Vamos a usar la habilidad y van a ver cuánto le pegamos. Miren, miren todo el daño que estamos haciendo. Utilizamos otra vez la habilidad y otra vez metemos un montón de daño. Y pareciera que no pasa nada, pero si activamos el hack de visión vamos a verlo. Y es que miren la cantidad de enemigos que hemos golpeado con la misma habilidad. Y miren que la gran mayoría está a prácticamente nada de vida. Utilizamos otra vez la V y miren mi dinero. Tengo 280 mil. Y ojo que aquí se viene, miren todo el dinero que se está ganando. 33 mil de dinero en prácticamente nada de tiempo. Esta zona está demasiado rota y no solamente eso ya que como están viendo hay algunos enemigos que también están bajos de vida. Y con otra habilidad pues nos llevamos un poquito más de dinero. Y es que miren a todos los enemigos que golpeamos, son demasiados. La verdad es que este método está muy roto y vamos a hacer lo mismo que en el CA1. Voy a dejar 3 minutos farmeando de este modo para que vean más o menos cuánto se puede conseguir con este método. Mucho ojo que tengo 391 mil de dinero así que van a ver con cuánto me quedo al final de los 3 minutos. Listo, esta sería la última habilidad y como están viendo está bastante roto. Miren todo el dinero, 477 mil. Esos son aproximadamente unos 85 mil de dinero en 3 minutos. Y en una hora conseguiríamos más de un millón y medio de dinero farmeando AFK de esta forma. Sinceramente es el método más roto que hay hasta la fecha. Así que si quieren farmear dinero y hacerlo AFK créanme que esta es la mejor forma que pueden utilizar. Pero bueno ya vimos las mejores formas del CA2 así que vamos al CA3. Aquí tenemos métodos súper rotos pero sinceramente ninguno es AFK. Bueno tenemos uno pero es bastante especial. Y es que aquí no podríamos utilizar por ejemplo el método del CA1. De que bueno así lo podríamos hacer pero la verdad es que la cantidad de dinero que te dan es bastante baja. Así que yo te recomendaría que si quieres un método AFK hagas el pasado. Ya que créeme no hay nada mejor que eso. Y aquí tendríamos otra vez recolectar cofres que esta vez si es mucho mejor. Ya que como están viendo cada cofre te da entre 4 mil y 5 mil de dinero que la verdad es bastante. Y con una buena ruta de farmeo creo que puedes conseguir entre 200 o 300 mil cada no sé 10 minutos o cosas así. Que está bastante bien pero tienes que tener una ruta de farmeo y siento que es bastante aburrido. Pero oye si quieren hacerlo está muy bien. Y sin duda el mejor método de farmeo que tenemos actualmente en Bloxfit es cazar seas en CA3. Ojo super importante tenemos que tener la raza shark o tener el escudo de Leviathan. Luego tendríamos que agarrar un barco e ir a buscar algunos seas. Y es que en esta parte del mapa salen bastante rápido. Y por cada uno de esos seas que derrotemos podemos conseguir entre 300 y 400 mil de dinero. Y dependiendo de tu suerte puedes conseguir un millón y medio si es que tienes la suerte de que te salgan 3 seas juntos. Pero al final de cuenta este método es activo y es un poquito complicado para los nuevos jugadores. Pero si estás con amigos créeme que este es el mejor método para farmear. Y ojito que tenemos un método extra. Que sinceramente este es bastante especial, bastante difícil de conseguir. Pero si cumple los requisitos créeme que es el mejor método. Y para eso nos iríamos a esta isla de acá por ejemplo. Y para este método necesitamos algo bastante especial ya que necesitamos esta espada. No esta específicamente sino que tenemos que tener una espada encantada con la bendición del trueno. Y así como están viendo cada vez que golpeamos, golpeamos a varios enemigos a la vez. Por lo que podríamos quedarnos afk con un autoclicker aquí simplemente pegando a varios enemigos. Y como están viendo nos van a dar más de 10 mil de dinero cada vez que derrotemos a este grupo de enemigos. Y bueno podríamos dejar esto aquí por horas y créanme que se consigue un montón de dinero. Es el método que yo utilizo y puedes conseguir millones simplemente dejando esto un rato. Así que si cumples con los requisitos puedes hacer esto y créeme que no te vas a arrepentir. Pero bueno gente, esos serían los métodos que tenemos actualmente de farmeo. Vamos a gastarnos el dinero que recolectamos en este video tirando fruta. Vamos a ver, ¿una spike en serio? Bueno mi mala suerte me persigue. Pero bueno como les decía, esos son todos los métodos que tenemos actualmente. Creo que son los mejores que hay actualmente. Espero que les sirva, que puedan farmear mucho dinero. Y sin más nos vemos hasta la próxima. Adiós, bye. Adiós, bye.